Cuando ustedes me ven, me dicen qué te pasa. Yo estoy viendo Tobias 24 horas. Guafatema, tirame la bendición. Y por los tobillos tengo un fetiche. Yo estoy subiendo como espuma, grabando videos hasta la una. Ando con Asics, mejores que Maluma. Los influencers metiéndose en la tumba. Se apagan las luces, si te vas pa' abajo no me acuses. Tú no metes camel ni avestruces. Yo voy en Mercedes, ustedes embuses. Dices que cantas, que rapeas, que produces. Y yo soy el rey. Tengo pibitas como el de las sombras de Grey. Y me salto la ley. Sin Wi-Fi, jugando a la Play. Yo vengo a Turumi, también que va. Hago que el dinero me llueva. Con carne de rato en la nevera. Si quieres un poquito, ven, prueba. Tú no metes camellos, hará manvinche. Tú no metes camellos, hará manvinche. Y por los tobillos tengo un fetiche. Yo sé que tú me quieres dar el lote. Me bebes y te pones pa' la... ¡Fátima! Cuando me visto con el cote. Shakira, Piqué y Cristiano montaron un despelote. La nueva moda es ser DJ de verbena. Hacer una canción, ver si de pronto cuela. Aunque no sepa ni bailar, da igual si tú estás buena. Fama para que sea a mí, eso me la pela. Haciendo videitos de humor. Tobi y toma de un millón. En el VIP yo soy Rajoy. Si me dicen que ti pasa hay un buen come. Tú no metes camellos, hará manvinche. Tú no metes camellos, hará manvinche. Y por los tobillos tengo un fetiche. Si quieres give up, te hago oferta dos por uno Más que me, 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 me Morning Kings, baby ¿Qué te pasa? Dicen Abdullah Marroquins Marroquins